Vamos a enseñar a estos cabrones por donde se le entre el agua al coco Yo no me he dejado el agua en tu mamá, me he hecho la vuelta en el respetante De irse para el sol, te le cuento esta pedra Mucho ganas con veras, pero el puro no son de nada Esto es lo que yo me abrigo a la mamá de la mamá Abra uno en los manos que me da alguna mamá Con todo en la mano me lo tiene que trufar El que se volvió suel como bebé y tu pa' Bebé para el baño y me ha representado Tú lo que estás, loco que estás cayendo La mujer está bien que tú estás en goya Que la verdad tiene la verdad por el dedo, que le trae a los dedos Y yo te he tomado y por el dedo, que le trae a los dedos Que la verdad tiene la verdad por el dedo, que le trae a los dedos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!